El coordinador de delegados de la Sede Sol, Pedro de León, exhortó a los alcaldes locales a mejorar los aspectos que evalúa el Coneval, a fin de compartir responsabilidad con el gobernador del Estado. Alcaldes del Estado fueron convocados a sumar esfuerzos y entregar buenos resultados ante la próxima intervención del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, esto durante el taller de capacitación de las nuevas reglas de operación de los programas sociales del Gobierno Federal. En acto que encabezaron el gobernador Francisco Olvera y el coordinador de delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Guajardo, el servidor público federal solicitó a los presidentes municipales no dejar solo al mandatario estatal ante dicha evaluación. Ello se dio durante la presentación a los alcaldes de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, las implicaciones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y las modificaciones a las reglas de operación de los programas sociales del Gobierno de la República. De León Guajardo aclaró que la evaluación del Coneval será para 2015, pero iniciarán los trabajos el primer día de agosto próximo para medir los índices de pobreza en el Estado. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo Gergina Abregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de Internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.